The Wild Project en su estilo. ¿Tú por qué crees que Michael Jackson lo petó tanto y ha seguido vivo a día de hoy? Pues yo creo que principalmente por el... por su personalidad, o sea... Primero que el tipo era un personaje total el tipo todos sabemos que era un excéntrico total, estaba con la cabeza reculinga muy velada y bueno, y a Freddie Mercury le pasaba un poquito lo mismo pero... pero luego era lo mismo, o sea él cuando cantaba delante de un micro no se parecía absolutamente a nada ni a nadie que hubiese sonado hasta entonces era absolutamente él o sea, no podía ser otra persona, nada sonaba a Michael Jackson luego claro, pues lo mismo, te juntas con X productores que hay... muchos temas que lo han petado de Michael Jackson se lo produjo la gente de Toto Quincy Jones y claro un tipo con ese talento esa forma de bailar también, a nivel de directo que además el tipo se veía que es que no podía evitar bailar cuando cantaba porque es que incluso en las grabaciones de estudio la grabación del disco como tal cuando escuchas la pista de voz aislada se escucha como está zapateando en el suelo como hace... como da palmadas como hace... chasquidos, ¿sabes? y mira que seguramente el productor le diría Michael, estás grabando un disco no hagas ruido canta, ya está, por favor ah, venga, vale, sí, ok venga, yo canto le daba el play y no podía evitarlo empezaba a dar con el pie en el suelo a dar palmadas pero precisamente ese le da un punto muy auténtico y cuando escuchas la grabación la pista de voz solamente te agarras de escuchar ruido de fondo porque es Michael Jackson liándola en el estudio ah, qué bueno entonces se ve que el tipo realmente le movía la música por dentro o sea, no se podía estar quieto si escuchaba música tenía que bailarla a la vez que cantaba bueno, y eso también es otra o sea, tú imagínate cantar un tema de esos que suelen ser la voz de Michael era bastante altita y a la vez estar dándote esos paseos por el escenario esa coreografía ese baile y no quedarte sin aliento o sea, obviamente él no iba con el micro en la mano tenía la, como tú estás ahora con una diamita de adema de estas porque no tendría no podía sostener la mano por el tema de la coreografía pero pero yo creo que eso, tío el rollo de de que era auténtico de que era tenía su propio sello o sea, no se parecía a nadie no se podía comparar con nada él y tenía un tal y tenía una voz eso pues súper talentosa no se le iba ni una sola nota eso te va a preguntar tenía buena voz a nivel técnico absolutamente pero tenía una voz eso, muy personal no es que tuviese una técnica vocal bestial pero sus recursos los sabía aprovechar y exprimir al máximo sabía exprimirse a sí mismo lo bueno que tenía lo exprimía a la perfección y si algo no era su rollo no sabía hacerlo pues sencillamente no lo hacía y seguía exprimiendo su rollo o sea, un crack total antes de dicho lo de componer ¿tú sabes si él componía también sus canciones? hostia, pues ahí me has pillado tío yo no lo sé yo sí que sé que se involucraba bastante el tipo estaba siempre en el estudio dando por culo a los músicos no era el típico de dame a mí la canción hecha no, no, no a lo mejor no es el que estaba como tal haciendo la composición pero sí estaba encima del proceso dando por saco en plan de sí, esta idea está guapa pero cámbiala mejor por esta otra película no sé cuánto incluso a los guitarristas que hacían la colaboración de solo guitarra les guiaba mucho y para su show en directo igual o sea, si ves ensayos de Michael Jackson cuando iba a preparar un musical o sea, un directo te ves que está el tipo siempre muy encima de todos tanto de los coreógrafos como de los bailarines como de los músicos o sea como que le da que quiere que esté todo exactamente como lo tenía en su cabeza que salga como lo tenía en su cabeza bueno, eso está muy bien porque eso dice mucho de un artista al final Michael Jackson sí que era un artista porque era un tío que tenía la idea tenía el concepto y al final él plasmaba lo que era él al mundo que eso lo que decíamos de la música manufacturada pues eso no pasa tanto o sea, que la gente va más a los robots a lo que tiene que hacer luego en directo muchos directos son normales sin grandes aspavientos pero hostia Michael Jackson mola que hiciera todo este todo este espectáculo y cuál es tu canción favorita de Michael Jackson va tú que eres seguidor tienes alguna a lo mejor no es la típica típica sí, bueno mira hay una a la que tengo especial cariño porque la recuerdo mucho de chico de escucharla muchísimo muchísimo yo creo que fue el primer videoclip de Michael Jackson que vi y es Bad no sé si recuerdas el videoclip de Bad el que está en el el que está en un en un garaje con unos pantilleros y están ahí que se meten como de bueno hay como una batalla ¿no? entre ellos sí exactamente sí, sí, sí pues ese tema le tengo especial cariño porque creo que fue el primero que escuché es una pasada de chico y es que recuerdo perfectamente de chico en el sofá y con mis padres viendo la tele diciendo esto que es con la boca con la y un mocoso con la boca abierta diciendo que barbaridad es esta me encanta es que molaban mucho los videoclips que hacía Michael Jackson tío y si las videoclips eran la polla eran brutales eran felices o sea es que molaba querías ser Michael Jackson querías estar ahí tío o sea el de Bad el de Bad si no me equivoco además que era rollo totalmente Warriors que es una película de pandilleros que iba ahí con era Bad o Birit del pañuelo no, eso era Birit que también era muy parecido al videoclip de Birit que también era de pandilleros que empezaban en el bar luego iban como en la lucha en la calle con los cuchillos con el solo de Van Halen hostia pero Bad molaba mucho en ese parking que iban apareciendo y Smooth Criminal y un video que flipabas Smooth Criminal también y Thriller también es una pasada y una que también es famosa que tiene videoclip y todo el rollo pero no es tan mainstream como esta que estamos diciendo es Remember Time ni idea pues ese tema también me gustó muchísimo está muy muy guapo ¿Es última época o es clásica? bueno depende de como lo veas es de su última época clásica por así decirlo del Black and White quizás creo que fue como el último disco o el Dangerous de cabeza no te lo sé decir sí que también tenía tantos discos y al final con Michael Jackson pasa lo típico que juntas los hits pero no te quedas con vale este está en el disco tal o en el disco cual también otro con 35.000 mega hits brutales claro claro pero